Pero qué duda cabe que la Unión Europea tiene que decidir situarse geopolíticamente en este tablero internacional cada vez más complejo. Y necesitamos socios, socios confiables, porque algunos nos han salido poco confiables alrededor de nuestras fronteras. Estáis con problemas y miráis ahora esta región. Estáis en una encrucijada, necesitáis productos. Yo no lo compro eso, no lo banco, como lo decís aquí. Tenemos más de 900 empresas en Argentina de la Unión Europea. Algunas con más de 100 años. Somos el primer inversor extranjero directo con mucha diferencia. Casi el 50%, 40, 50% del stock de inversión extranjera directa viene de los países de la Unión Europea. Eso no es de ayer. Eso lleva ya muchos años. Quizás en los últimos 20, sí, seamos sinceros, nos hemos venido distanciando. Por razones que quizás ahora no vienen a cuento. Lo que hay que hacer es recuperar eso que hemos venido perdiendo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues con las reformas que se están haciendo en este país. Vemos con muy buenos ojos el tema de desregulación, vemos con muy buenos ojos el tema del rígido, vemos con muy buenos ojos lo que se está haciendo en muchas provincias como esta. Y desde la Unión Europea tenemos también que ser capaces de sacar adelante este proyecto que es el que llevamos 25 años negociando, que es el del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Un acuerdo que a una provincia, me atrevería a decir, vicegobernadora, como Santa Fe, que se sitúa en un lugar tan neurálgico de este país, con los puertos, con fronteras de otros países, prácticamente aquí al lado, creo que le beneficiaría muchísimo. Podría esto contribuir, ayudar a que provincia como Santa Fe, que es la mayor provincia exportadora, pues integrar, penetrar un mercado de 450 millones de habitantes, que es el de la Unión Europea, un mercado totalmente integrado. El texto se cerró en el 2019 del acuerdo. Luego quedaron unos flecos, esto no ha supuesto, llevamos un año y medio, renegociando, no el acuerdo, no se ha abierto el acuerdo, el texto no se ha abierto en comparación a lo que se cerró en el 2019. Quedaron unos capítulos pendientes, de diferente índole, y que están prácticamente cerrados. Ahora hay dos oportunidades, que es el G20 y la Cumbre Mercosur, después de la cual asumirá la presidencia del Mercosur Argentina para el primer semestre del 2025 y pensamos, creemos, confiamos que estamos ahora en el momento más idóneo para poder anunciar el fin de las negociaciones. Mencionaba la vicegobernadora que ustedes han planteado interés por cómo la provincia ha logrado morigerar la situación de inseguridad que tiene este distrito. ¿En algún momento la problemática de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico implicó para la mirada externa reparos respecto de Santa Fe, particularmente como provincia, digo, en materia de inversiones, en materia de relaciones? No. Gracias. Yo no iría tan allá. Estamos ante un fenómeno de la incidencia organizada que se nutre de la falta de las fronteras, de la falta de cooperación entre los países y ahí es donde la Unión Europea está con el programa Pacto, programa Copolá, tenemos como cuatro o cinco programas con los que venimos trabajando en la región, pero sobre todo con el impulso que le está dando la ministra Bullrich a estos programas regionales que lo que tratan es eso, más cooperación en la triple frontera, tenemos uno, tenemos otro que es el del Pacto, que es reforzar las capacidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad y lo estamos haciendo con unos canales de comunicación y diría yo, estamos muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo con la ministra de Seguridad.